El parque arqueológico Huaxactún se encuentra a 23 kilómetros de Tikal y está rodeado por 47 hectáreas de selva tropical en las tierras bajas mayas. Además de su belleza natural, fue un importante centro de desarrollo del arte en monumentos durante el periodo preclásico. A este sitio, que su nombre significa ocho piedras, se le nombró así por una estela con la inscripción del ocho bactún en el calendario maya de la cuenta larga. Estamos parados en la sub-7, es una pirámide truncada, la cual sirvió para los mayas como un punto de partida para ver sus solsticios y equinoccios. Nuestra pirámide y las tres más son las que forman nuestro observatorio astronómico. Sus complejos de observación astronómica, el grupo E, son los más antiguos y conocidos en Mesoamérica. Están en alineación para poder observar los solsticios y equinoccios. Y podemos ver en diciembre tenemos el solsticio de invierno, en marzo tenemos el equinoccio de otoño, perdón, el equinoccio de primavera, en junio tenemos el solsticio de verano, luego nos corre el sol de nuevo y en septiembre tenemos el solsticio de otoño. Para comenzar de nuevo el sol, su carrera desde el mes de diciembre, como decía, cada 21 de cada mes podemos ver los cambios del sol. La comunidad ya se encuentra preparada para la visita de unas 4.500 personas este 21 de diciembre y se cuenta con todos los servicios de infraestructura necesarios.